María Cela se desempeña en terapias manuales como Shiatsu, terapia cráneo-sacra, reflexoterapia y esencias florales. En palabras de María, ser abuela es hacer un camino, un recorrido en el que no hay afán por llegar, se camina más lento, pero con más conciencia. Hola, buenas para todos y todas. Mi nombre es María Cela, Sarce. Y el día que Santiago me propuso hablar un poquito sobre ese tema tan hermoso de ser abuela, se lo agradecí en el alma. ¿Por qué? Porque me hizo reflexionar, me hizo mirar mi proceso personal y se lo agradezco de nuevo aquí, pues, públicamente. En esa reflexión me di cuenta que para poder ser abuela es que la vida me ha entregado muchos años. Entonces, esos años han sido un camino en donde he tenido que recorrer varias etapas, como por ejemplo el ser hija, el ser madre y el ser abuela. Y entre esos intermedios, ser pareja y ser suegra. Y entonces vi que cada etapa era como una medalla, como un título que de todas maneras la vida me estaba permitiendo tener. Ahí hice la reflexión y dije, qué bien poder agradecer en este momento a mis padres, a mi pareja, expareja, a mis hijos, a mis nueras, que son los que me han permitido tener nietos. Hace años, antes de ser abuela, una persona muy especial me contó que en las culturas de nuestros indígenas, cuando ellos iban a hacer ceremonias especiales, tenían unas piedras que tenían que buscarlas, porque son unas piedras con unas propiedades especiales y las llaman abuelas, porque esas abuelas son sagradas. Y por qué son sagradas, porque conservan el calor interno del fuego y luego cuando se une el otro elemento que es el agua, entonces hacen que el vapor ascienda y ahí la suma de los elementos es el que da la transformación. Y me pareció algo muy bonito de ser abuela. Y otra, a mí personalmente me gusta mucho la cultura japonesa y tuve la fortuna de saber que allá en Japón, también las personas mayores, hombres y mujeres, los abuelos en general, son personas que son muy apreciadas. Y hay un árbol, que es el árbol del cerezo, que saca unas flores que son muy, muy especiales, que se llaman sakura. Esa sakura tiene un color muy suave y lo que lo hace tan especial es que florecen en el invierno. Entonces, el invierno se dice que es la etapa de la vida, después de la madurez, después del otoño, viene el invierno, cuando uno ya es una persona mayor y cuando se pinta, por ejemplo, una flor del ciruelo, siempre el tallo es lleno de nudos, como si fueran las articulaciones de una persona muy vieja. Y encima de eso, florece en ese color tan especial, con un aroma tan suave. Y se hacen allá ceremonias especiales, tratando como de entender que con el menor viento, con una brisa muy suave, esas flores se sueltan del árbol y parecen como mariposas volando. Entonces, esos dos símbolos los traigo en este momento porque tal vez nos puedan ilustrar de otra forma de ser abuela. Entonces, abuela ha hecho ya un recorrido, ha hecho un camino y ya no hay tanto afán, no hay tanto afán por llegar, sino caminamos más lento, pero tal vez con más conciencia, porque en ese camino nos hemos tropezado, nos hemos caído y cada vez que nos hemos caído hay un dolor. Por eso, las abuelas tratan de proteger a los nietos para que ellos no sufran, no les duela. Y eso muchas veces se dice que las abuelas somos permisivas, que las abuelas somos alcahuetas, pero realmente lo que estamos es cuidando algo que es muy preciado, que es una nueva vida. Entonces, yo prefiero pensar que las abuelas somos cómplices. La relación con los niños es algo que nos puede enseñar mucho. La comunicación debe aceptar que todos conocemos, tenemos aciertos y cometemos errores. Nadie nos enseña a ser hijas o hijos, nadie nos enseña a ser madres, nadie nos enseña a ser abuelas. Entonces, siempre estamos aprendiendo en las diferentes etapas de la vida y eso es realmente lo que a nosotros nos tocaría o podríamos entregarle a la nueva generación que son esa inocencia, que son los niños, que son los nietos. Yo tengo tres hijos varones y tengo cuatro nietos, dos niñas y dos niños. Claro es que las niñas ya son unas señoritas hermosas, mujeres, talentosas, divinas. Y cada nieto y los otros, los niños, están pre-adolescentes. Cada niño que ha venido a mi vida es como si fuera una inyección de energía. Me ha dado como si me dieran una medalla. Y entonces tengo cuatro medallas porque cada uno me enseña y porque cada uno es diferente. Entonces, a pesar, digamos, de todos los años que nos toca caminar, tenemos que aceptar que no nos sabemos todo, que los años nos enseñan unas cosas, pero nunca vamos a tener todo el conocimiento. Entonces, cuando yo acepto que cada generación trae algo nuevo, que cada generación trae unos aportes diferentes y no estoy siempre juzgando, diciendo, no, es que antes sí es, servía, antes era y ahora no. Esa calificación es como si estuviéramos no validando a los niños. Entonces, hacer que los lazos de confianza se den, nos toca empezar a qué. Primero, a ocupar el lugar que nos corresponde. Porque si yo empiezo a ocupar un espacio que no es el mío, voy a tener fricción. Entonces, si me meto mucho y desautorizo a los padres, voy a tener problemas con mi hijo y con mi nuera, y entonces ahí sí va a ser la suegra que nadie se aguanta. Aceptar y aprender en mi proceso que los padres están para cuidar a los hijos y los abuelos y las abuelas estamos para acompañar a los nietos. Me ha permitido construir unos lazos de amor y de respeto muy grandes con esos niños. Esos lazos realmente cuando son más, empiezan a ser como fuertes es cuando son pequeños. No es que no se pueda luego hacerlos, pero los niños son como esponjas que siempre están sintiendo, que siempre están percibiendo el amor, el afecto, también la crítica. Entonces, esa conciencia de uno saber qué digo, cuándo lo digo, me ha enseñado a escuchar más, a no calificar tanto. Y valorar el proceso de crecimiento físico, emocional y mental que cada uno de ellos está teniendo. Observando los niños, me di cuenta de muchas cualidades que ellos tienen. son espontáneos, dicen la verdad. Tan es así que hay un chiste en donde el niño contesta el teléfono, le preguntan por el papá y el papá dice, no, di que no estoy. Y entonces el niño repite, mi papá manda a decir que no estoy. Entonces ellos son espontáneos, dicen siempre lo que están sintiendo y son persistentes. Entonces, cuando ellos estaban aprendiendo a caminar y yo veía que se caían y sin embargo se volvían a levantar y volvían y se caían y seguían en su proceso hasta que con la práctica pues aprendieron a dar los primeros pasos y después a correr y después casi a subirse por las paredes. Pues esa persistencia es una de las cualidades maravillosas que tienen los niños. También, digamos, están siempre como expectantes. Cuando eran pequeños, ellos no viven aquí en Colombia, pero cuando voy a visitarlos, a mí me encanta contar cuentos. Y entonces, por la noche, les digo, por la noche les voy a contar un cuento y ya más o menos desde las 5 de la tarde, ya allí, abuelita, ya viene el cuento. O sea, siempre están como con esa expectación, como si fueran, digamos, a abrir un regalo. Son curiosos, siempre están como mirando todo lo que se encuentran. Además, se sorprenden con las cosas más que a nosotros los adultos nos parecen más sencillas. Tuve la fortuna de estar con mi nieta menor, que se llama Amelia, cuando ella vio por primera vez un arco iris. Y esa niña saltaba y decía, abuelita, es que hay colores en el cielo. Entonces, esa inocencia de ser niño, pues es una cosa que nos va llenando a nosotros los abuelos siempre como de alegría y regocijo. Juegan y ellos el aprendizaje lo hacen a través del juego. Y también disfrutan. Disfrutan todo como si fuera la primera vez. Disfrutan la compañía, disfrutan. Y tienen sueños. ¿Y por qué lo agradezco, digamos, esta reflexión? Porque me pude poner yo, abuela, a ver cuántas de esas cosas había perdido. Entonces, soy persistente, empiezo a hacer algo, aprender a manejar el computador y entonces, como no me sale a la primera, lo suelto y lo abandono. Y, por ejemplo, siempre me estoy calificando y juzgando y no me permito cometer errores. y por ejemplo, ya no me sorprende nada porque creo que ya me sé todo y en esa curiosidad de aprender cada día algo más ya no me importa. y los sueños. ¿Tengo sueños todavía? Y ahí pensé que el tiempo volvía a tener como un protagonismo especial. Los niños tienen sueños a largo plazo y nosotros podemos seguir teniendo sueños pero cumplirlos a corto plazo. y felicitarnos cada vez que aprendí a utilizar el Instagram y no decir esa frase no, es que a mí la tecnología me atropella. No, tengo toda la posibilidad para aprender y esa es la vida. Entonces, me encontré que la forma de conectarme con los niños ya cuando fueron creciendo y con las niñas fue poderles compartir cómo eran las cosas en mi tiempo. Y entonces de pronto sacando fotos también decirle la abuelita se puso minifalda, la abuelita se puso un bikini que ahorita es muy normal pero en esa época eran cosas de avanzada. entonces y también contarles que me escapaba, que me iba a las fiestas, muchas veces a escondidas del papá, que la televisión era una sola televisión para toda la casa, que la primera vez que yo vi televisión era en la casa de una vecina y que era en blanco y negro y ellos se sorprenden y dicen pero de verdad abuelita cómo podían los niños jugar si no tenían maquinitas. No, era otra época y el poder de todas formas conectar lo antiguo con lo nuevo y ser agradecida por ejemplo con todas las cosas que la tecnología nos produce, que la energía, que la tecnología nos permite saber que ellos están en un lugar o en Alemania o en Canadá, que todos estamos como hablando al tiempo, ya donde el tiempo y la distancia realmente no existen. entonces cada año yo me hice un propósito de irlos a visitar y en esa promesa que me hice a mí entonces entendí que yo me tengo que cuidar, me tengo que cuidar en todos los sentidos, me tengo que cuidar en la salud, tengo que cuidar mis relaciones, tengo que cuidar los ahorros, tengo que cuidar mi cabeza y cada vez aprender más y de pronto al escucharlos y saber que en esta etapa les gustan mucho los superhéroes, pues yo decir en mi época también teníamos unos superhéroes y no dividir sino buscar siempre los puntos en común que nos unen, que unen a ese tallo que está todo nudoso con las flores que son el símbolo de la juventud y de una nueva renacimiento y esos son los nietos. Entonces me volví más paciente, me volví más tranquila, estoy con ganas de aprender por mí para poder pasar el filtro y poderles entregar a ellos. Pues realmente esto es lo que yo quería compartirles y gracias a la vida, gracias a la posibilidad de compartir y gracias también a esos nietos que desde el amor me llenan y me estimulan para poder seguir hasta cuando me corresponda. Muchas gracias. Gracias.